En todos los órdenes de la vida, si no creces, pues poco a poco te quedas parado y te hundes. Hemos tenido un año continentales, el año que viene daremos el salto a profesionales. Nuestra ilusión y nuestro proyecto es conseguir ganar una grande. Sabemos que es harto difícil, ¿por qué? Porque fíjate lo que hay por ahí de equipos grandiosos. Pero nosotros somos humildes, pero a la vez somos valientes y tenemos unas esperanzas intactas. Estamos convencidos que con un poco de tiempo y trabajo estaremos en alguna grande peleando. Y no sé si ganarla o no, pero que les vamos a apretar a todos, eso lo tenemos claro. Pero que queremos hacer camino, pero no cualquier camino. Queremos hacer nuestro camino, lo tenemos muy claro. ¿Por qué? Pues porque vamos con una filosofía, con una manera de ver la vida. Con una manera de ser en un equipo. Esa gente que nos rodea es la que nos tiene que empujar a que este proyecto que tenemos muy claro, pues que en corto plazo, en medio plazo, pues haga realidad. Ahora nuestro principal apoyo es ese, el equipo que tenemos a nuestro alrededor, en el cual se encuentra Ken Pharma, que al final es el pilar de este proyecto. Y no nos vale ni cualquier victoria, ni llegar de cualquier manera, no. 2021 es un año en el cual vamos a conocer las carreras World Tour, en el cual ya vamos a tener un año de experiencia difícil, pero de experiencia y podemos estar en carreras World Tour. Y es el primer año que vamos a aspirar a merecernos estar en la Vuelta a España. Aquí algo sabemos hacer y es trabajar con el talento joven y crecer con ellos. Esa es la fórmula del éxito, crecer con ellos. Cuando ellos se merezcan estar en un equipo mejor, de más capacidad, nosotros tener esa capacidad para que se queden aquí, porque somos su mejor opción. Mantenidos en cabeza de carrera ahora desde el día, se está defendiendo bien. Gracias.